Silencio es la pieza con la que el compositor y músico mexicano Santiago Gutiérrez Bolio rendirá homenaje a Octavio Paz en el marco de Instrumenta Oaxaca 2014. En una charla con medios de comunicación, dijo que los textos en general ofrecen mucho a la música, desde estructura, imagen, múltiples direcciones por mencionar algunos, y los de Paz ofrecen esto y más, textos muy mexicanos que se escuchan muy mexicanos. Los textos específicamente de Paz a mí me interesan mucho porque creo que tienen mucho de música, concuerdo al fruto con lo que dice Tomás, y también porque son textos que no tienen una intención de cerrar o definir, son textos que son muy abiertos, son textos que ofrecen múltiples desenlaces, lo podemos decir, múltiples direcciones, y esto me parece un elemento muy musical cuando oímos música, cuando componemos música específicamente. En esta charla, Gutiérrez Bolio destacó que este trabajo es como un homenaje doble, a Octavio Paz por sus obras escritas y a John Cash por sus aportaciones a la música, por lo que tuvo que hacer una conjunción de los mismos para lograr un buen trabajo. Con dos guitarras, una flauta y un violín, el compositor hará este homenaje. Instrumentos que dijo suenan por sí solos durante diversos tiempos, sin embargo habrá puntos en donde los intérpretes tocan juntos logrando una exposición de motivos muy interesante. Mi interés por los textos de Paz comenzó muy joven, hace casi 20 años, alguien me regaló una copia de Libertad bajo palabra, y al leerlo los textos tuvieron una impresión bastante fuerte en mí. Y ya en Dinamarca, en el año 2008, una cantante danesa quería presentar música para guitarra y moza en su examen, en su examen final. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.